¿Otra vez? Te lo juro que te extraño mucho, de verdad. ¿Quieres estar allá? ¿Por qué regresas? Me dijeron que Perro Negro tiene farra ahorita. Te lo juro que se ha que agarre un avión ya. Hay que agarre un avión ya. Bro, ¿por qué mi cama no se pone? Bueno, bueno. Hoy estoy en modo Sammy. Con camisitas de Sara. ¿Qué es eso? Ahí está, bravo. No, H&M. ¿Sami? ¿Y ese uso de Luis Bartón? Uy, mano. Ey, Sammy, ¿qué decían te volver a la realidad? No, es que la realidad, mi realidad siempre ha sido ser millonario. ¿Cómo? Pero ¿por qué no me guardas mis cadenas? Ya, guárdala en un cajón. Se me arreca, ya se la metió por el culo y todo. No, no. Uy, no, está haciendo mucho frío acá en mi casa. Ey, pero la verdad que me hace falta una champaña, bro. Tengo mucho tiempo sin tomar ya. Bro, ¿qué se siente que nosotros siempre habíamos hablado así por llamada? Y ahorita nos conocimos y volvamos a hablar por llamada otra vez. ¿Cómo se siente como que lo hago en tu culo? Es como una energía extraña. Es como que... Es como que me dieron ganas de comprar ropa en Sara. No, pero deja la ropa en Sara. No, yo le estaba diciendo a los muchachos. Imagínense que el último día, cuando fuimos a comer con los de Miami Vice, le preguntó al tipo, ¿en qué te gastas más plata tú? No, en prendas, en prendas tal. Es que a mí no me pueden ver con ropa de Sara. Y yo ahí con mi camisa de Sara, bro, yo... Uy, bro, ¿cómo va a decir eso? Cuente, 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 cuente. El tipo tiró... No, pero te contesto bien, te contesto bien. No, porque nosotros le decimos al tipo, ¿tú en qué te gastas más dinero normalmente? En prendas, en ropa. Él dice, no, no, en ropa. En ropa porque yo me tengo que vestir bien para los que trabajos y tal. Y dice que... No, porque tú sales con gente de dinero y tal, y no te puedes ver vestido de Sara. Deje de escuchar. Espérate, deje de escuchar. No, pues ya, subele el micro. Pero ¿cómo que subele el micro si está en cuatro, bro? ¿Mi micrófono de ustedes me escuchan bien? Sí. Ya, llegó mi Uber Eats, dame un segundo. Ustedes ya contaron la historia de que llegó Genero a partir del culo a Carlos en esa habitación o en el apartamento. Sí, ya contaron eso. Pero, pues hay un video de Carlos tocados el perro. Ya, no sé cómo me tocaba. Uy, qué gonorre. Qué gonorre ese video de Carlos con la mano metida en la verga. Cuando llegas a mi una se empieza a rascar, que hice haciendo el bobo. ¿Qué? Me estoy rascando el estómago. Se hizo una marea. No, no, sí relajado. Uy, ma, qué gonorre que ma. Y después dicen que eso es un vicio. Y ya va. Se me ha quedado echando un paso ahí, soñero. No, ¿cómo voy a dejar la cadena? Con la gonorre de Sammy. Sí, güey, porque ya se la metió y vas a casa a robar. Qué gonorre, le metan otra vez. No. ¿Qué le llevan eso de una? No, ¿cómo van a acargar eso? Lo partí un trance, sí, pero eso es normal en Carlos siempre. Normal, las abogaditas. Pero, güey, yo quiero volver. Real, quiero volver. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos, pues? Ah, pues nosotros nos podemos tirar. Pues cuando volvamos ya tenemos que volver a hacer los propios streams. Ya tenemos... Y los propios videos. ¿Qué es que se viera en la vega a grabar vlogs? Uy, yo quiero hacer un stream en la playa caminando con todos los poderes. ¿Qué vos sabés? Con todos los elementos. Uy, pa. No, la próxima vez que viajemos tenemos que llevar la baby de acá porque, uy, pa. Deberíamos de empezar a tocar ese tema, ¿no? Las mujeres ayer en Miami, güey. No, ya la gente sabe. Yo ya les dije cómo eran. Sí, aquí también. Y todas me acuerdas de Tomas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, pa. Pobre Tomas, güey. Güey, Tomas un tonto, bro. ¿Cómo vas a decir? ¡Güeyo, mi novia! ¡Amor, cuídate mucho! ¡Se la echan afuera! Uy, no. El hombre podía pelear con la novia toda la noche. La novia decide irse y va a ser nosotros. ¡Ey, muchachos, la güey se cuida mucho! ¡Parte! La novia alojando, nada. El hombre, pues, ¡eh, muchachos, de verdad, que ustedes son una inspiración para mí! ¡Ey, pero que viaja tan perra, ¿no? A lo que es. Dejar el noyos tirado para irse con los famosos, no puede ser. ¡Uy, sí! Y dos veces, pasó. ¿Pasó dos? ¿Cómo? Pasó dos veces. Al día siguiente también con las otras, que dejaron a sus amigos. ¡Ah, ok, pero no la misma! No, 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 no. ¡Uy, qué susto! Yo dije, güey, bueno, entonces yo con dos me estaba. Ya, pues, tú estabas por ahí. ¡Chicos! ¡Por favor, no la pongan a chupar, p***, porque ella me va a ver si estás en la boca a mí! Uy, no, no, yo oí muchas cosas extrañas del día de la izquierda. ¿Cuál fue el mejor día para ustedes? ¿Cuál fue el mejor día para ustedes? Uy, el día donde Carlos se quedó dormido todo el día. De Carlos estuvo con las otras, ¿no? Se quedó dormido aquí. Yo creo que el mejor día fue cuando... Mira, ya. No, cuando te pones la traguillito. Cuando se envió el Don Hailey. El Don Hailey. No, pues yo creo que el mejor... Bueno, lo de los carros, fecha de manejar los carros. Yo les hago una pregunta. El yate. Ustedes no hicieron cuenta en el apartamento. Había un pantalón negro que ya caminaba solo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un pantalón, un pantalón negro ya caminaba solo. ¿Cómo así? ¿Cuándo te terminaste el pantalón o qué? No, un pantalón negro por ahí ya caminaba solo. Un pantalón negro. Eso es una clase de acertijo. Sí. Una clase de acertijadera. Ok, ya va. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ese pantalón de salida caminaba solo. Tanto usarlo. No, pero estábiense. ¿Qué creen? ¿Qué? Me dicen que me agarran desprevenido y creen que quieren que llegue un clase completo. Estamos ocho horas de compras. No, pero de compras. Oye, Samu, cómprate algo. Yo hago un casino y cambia cinco mil dólares de una. No, no, me dicen. Ese pantalón de algo. Yo necesitaba boxers. Entramos a la Louis Vuitton. Veo unos boxers Louis Vuitton, mil cuatrocientos dólares. Una cagada. Se desperdician ahí, ¿no? Ahí sacaban. Pero esos boxers Louis Vuitton tú te los pones y esos son muy alcolchados en las huevas. Te las alcolchan muy rico. O sea, yo lo digo porque yo me he puesto los de Carlos. Uy, pobre Carlos. Carlos no se bañó nunca, ¿no? Porque los españoles son tan cochinos. Por eso el marido. No, sí. Y esa malpañola, ¿qué? La que me dijo que los nombres de los latinos era una mierda. Porque los españoles son así, huevo. No entiendo. Pero no, no hablemos mucho de Avis Patosa, que la gente no entiende. Avis Patosa. No, si hay que decirlo. No, no, no. No hay ninguna por Avis Patosa. No, no, papá. Nosotros en el Saúl y en el Avis Patosa jodimos mucho, ¿no? Uy, Pac. Carlos Sáquez metió un tío. El viejo del casino fue el mejor. No. Dame 30 mil. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué? ¿Pero qué le sucede a usted? ¿Quién se cree? Escuché el casino. No, y nosotros ya queremos que nos roben la plata. Sáquenos el dinero. Uy, no, bro. Pero ese casino con ese trago adulterado. ¿Qué, gonorre? Uy, mano. Sí, gonorre. Pedimos unos tragos, gente. Y no sé, esos tragos que tenían, pero nos prendió de una. O sea, usted tomó un poquitico, güey, y ya está prendo. Y nosotros que veníamos de tomar dos... ¿Cuántos champaños que había pedido Steven? Uy, pa, una cosa de locos. Uy, no. Veníamos muy prendos ya, de verdad. No, y tomamos Red Bull todo el día. Yo en la noche no podía dormir, bro. Sí. Pero Sammy, Sammy, yo le hago una pregunta, mano. Ya que no podemos hablar de la apuesta que hicimos, porque no se puede mencionar eso. ¿Usted cómo me vio ahí, mano? O sea, le cerré el culo, ¿no? La verdad. Le cerré el culo, ¿no? No, ya sabes. Que me tiró la apuesta. No voy a decir nada, ¿no? Sí. Sí, la apuesta se cumplió, la verdad. Sino que hubo unos fallos anteriormente, hubo unos como unas discordias ahí. Pero... Ay, qué chido. Verdad, ¿por qué no puedo...? Eso sí lo podemos... No, mentira, no lo podemos contar, ¿no? Pero, ¿por qué no lo puedes contar? No, 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 no lo podemos contar, no. Se refrigera la vuelta. Se calientan unos asuntos por ahí pendientes. Ah, ok, ok, ok. Entiendo. Se sabe cómo es el sistema. A ver... Oye, ¿qué? Hoy está más tardito. ¿Hasta qué hora van a hacer directo? Se me imagina que hasta... No, te va a hacer como 48 horas hoy. Yo voy a seguir en directo todas... Yo voy a hacer 24, de verdad. ¿24 horas hoy? Papi, buena. Yo voy a seguir en directo toda la noche, pa... Toda la madrugada. No, yo... Es para lo que sea. Yo voy a cabo por ahí a las 12 y ya mañana hago un 12 horas. Por ahí un 10 horas. Yo creo que yo voy a ver películas toda la noche. Veamos películas juntos, Sammy. Sí, vamos a ver películas, bro. No, mañana, mañana. ¿Qué vas a hacer mañana, qué? Bro, es que yo tengo abandonada Valca, bro. No puedo... No, pues un día más no le pasa nada. Trabajo, papi, trabajo. No, bro. Tú sabes que la baby. Vaya con Valca a la Red Bull. A la Inter. Ah, esa sería una buena cosa que no voy a hacer. No, bro. Pues sí, pues... Pero es que llevarla a la Red Bull, no sé. Sería un parche... ¿Cuándo es eso? ¿Suave? Sí. A ella no le gusta eso. ¿Cómo así? A ninguna mujer le gusta eso. Sí. Y hay muchas mujeres que sí les gustan las batallas de rap. ¿Cómo no? Y las que les gustan las batallas de rap, paren, hombre. No, pero ya es cantante, le debe gustar. No, a ella no le gusta. Y la otra vez le puse un trueno minutazo libre y quedó gato. La otra vez puse en el parralte, mejor minuto de trueno y no entendía qué estaba poniendo. La otra vez puse réplica, diccionario, mejores rimas. La otra vez puse cacha, doble tempo y no entendió. Me extraño mucho la discoteca, te lo juro. Uy, bueno, ya tengo mucho alcohol en mi cuerpo, pan. Yo no sé, Uri, todo lo que cago es diarrea. Todo, todo, todo. A mi perro negro me escribió, bro. Sí, ya están todavía por aquí. Uy, ya hay champañas, ya hay champañas. No, es un tipo de mesa anoche. Hicieron con el pedido más grande del mes. Ey, traigan toda la champaña a las 10 para mañana. Que los niños no saben. A lo mejor viene Steve. No, no, ya no está tan bien, ya no está tan bien. Apenas llegamos nosotros. Todo silencio. No, no tienen que hacer el wifi para hacer el live. Ey, chimba, que nos dieron el wifi. Podemos hacer un live allá en perro negro. No, pero la cosa que era, yo preguntaba las cosas, me decían que no. Ellos preguntaban y decían que sí. Al principio pedí mesa. No, no, ahí. Ven a WCOL. Pues sí hay. Ledo, ¿ey, tiene wifi? No, aquí no. Y ahí Steven, ¿tiene wifi? Sí, sí, sí. No, yo... Con este insulto, no. Pues pédeme. Bueno, es porque... Ya te he explicado, hermano, ya te he explicado. Por favor, no entiendo. Bueno, es que subir de... Están, tú es un paquitito, ¿sí me entendés? No. ¿Tienes que comprar Sara ya? Sí. O sea, a mí, ya cómprate ropita en... ¿Qué marca? Supreme. No. Eh, Supreme. Papi, tres bucitos Supreme y cosas así. Yo ya porque estoy en el live button, ¿sí me entendés? A mí, brin. No, yo apenas acabo de llegar a Sara, ¿o no? O sea, acabo de llegar a ese nivel. Mira quién es su, ahí que es Supreme. ¿Y qué estás haciendo antes de Sara? ¿HM? Sara es mejor que H&M. Sí. Sí. Obvio. Yo empecé... Yo empecé... Yo empecé en Walmart, Burlington, Rose, Pasea, Forever 21, H&M. Ya subí a Sara. ¿Y después de Sara, qué marca te gusta? Yo empecé a Sara Bava, otra vez a Walmart. No, bro, después de Sara, ¿cuál? Está bien. Que no digas Melo. No, no sé, yo creo que puedo subir que sea Off-White, Louis Vuitton y... No, yo usaba mucho Supreme, weón, pero vi que los desconectados usaban Supreme y me lo dejé usar. Yo empecé a ir a un todo gordo con una camisa Supreme. Yo dije, no, Dios mío, me tocó empezar a jugar Louis Vuitton. Me tocó empezar, bro. No, pero poco a poco me voy a comprar mis cositas ahí, bro. Ayer compré Kit. Kit, la TH. La que fuimos. Esa marca re dura, me pareció esa marca muy dura. Yo estoy ahí. Bueno, ¿y qué es qué? ¿Qué pasó, bro? ¿Fuiste por una champaña y llegaste? Quizás, no habían, weón. Me pedían muy yo. Ay, bro. Ay, no, yo no quiero saber más nada de discotecas, de verdad, nunca más. No quiero. Ey, ¿qué van a hacer mañana? Allá tiran pólvora a Sammy, cuando viene diciembre o no. No. Mañana alborada, ¿verdad? Sí, mañana va a tirar unas pepas que mate por ahí siete peces. Pero mañana es 30, no es uno. Aquí aceleras el 30, pues... El 30 a las 12, si sabes. Allá, ¿qué costumbres tienen en Venezuela así navideñas? Aparte de tomar bien esta arena. No sé, la verdad, yo soy venezolano. No, ¿lo escucharon? Ay, me sorprende que Sammy, después de tanto tiempo que está en la USA, siga hablando venezolano, ¿no? No, ya no hablaba en eco. Pues no tanto, no tanto, no tanto. No, yo no hablaba... A mí ya la mayoría de gente... A mí me dicen que yo hablo colombiano. Pero no, yo la verdad, pues, o sea, obviamente sigo hablando venezolano, sino que yo perdí mi acento desde que llegué. Bueno, tu ves videos de nosotros de Discord, de hace años, y yo hablaba muchísimo más venezolano. ¿Y quién es el que te dice que habla colombiano, que te está diciendo mentiras? No, a mí me lo dicen cada rato, ¿no? Eh, ¿qué tal? Colombiano, que va a hablar colombiano, hombre, este, en eco. Es que yo no digo palabras, obviamente yo no digo palabras colombianas, pero a lo mejor a veces el acento se me puede ir, yo no sé. Uy, mano, este maricón a mí es muy canso, pa, con ese... ¡Tibe! Mano, no me deja dormir, weón, no me deja dormir, hermano. ¡Carlos! Muy locuoso. Y está... ¡Coldo! Y está, bueno, imitando a Carlos, el mejor, pa, escuchar a este maricón imitando a Carlos, pa, yo es puro tiradero de risa. Y digo, nosotros tendemos mucho a Carlos en ese viaje, hermano, pero ese Carlos también chimbea, así Carlos se queda callado. Sí, se ve, y Carlos en el stream se hace la víctima. Sí, 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 él se hace la víctima y el chimbea fuera de stream, le lo humilla a uno, weón. Y lo peor es que le tira a uno tratándolo uno de menos, es la cosa con Carlos. Sí, a esa marica uno lo ve como inferior, weón, a esa marica. Lo ve uno como si uno fuera un pedazo de piedra, una mierda en el piso, así lo ve Carlos a uno. No, y Carlos me quería matar porque me comí un helado, el primer día. ¿Cómo dijo, cómo es que dijo, cómo es que dijo, cómo es que dijo? ¿Pero quién cojones se ha comido helado, chavales? Que me van a comer el pu** helado, tío. Pero lo mejor de tener un manager en español, weón, es que el maricón es español, de verdad. Sí, o sea, sí. Si el maricón fuera español no tuviéramos con qué joderlo. De verdad, no. O sea, digamos, con un ejemplo, con Omar, uno se parchearía remelo, pero uno se ha maricado, uno no huele esta panichima, así me entiende. No, el mejor es... O sea, lo bueno de Carlos es que lo podemos coger de tema. No, y Carlos también, y como es Carlos, se pone un chocito apretadito. Ay, como Carlos de Noa, el mar de más chimba, ¿no?